vamos a ver vamos a ver es un juego no es antiguo vale, es reciente mi abuelo me dijo una vez que la muralla tenía final aquí a nivel de la tierra vivía gente dijo que la tierra era de redonda de locos, ¿verdad? ¿cómo se puede vivir en una bola? ¿y cómo sabía cuál era el nivel de la tierra? ya llevamos varias generaciones viviendo aquí y hasta ahora nadie ha conseguido descubrir ni un principio ni un final, ¿qué coño es esto? un juego Willy que me compré ayer por 4 euros que lo vi muy interesante, ahora vas a verlo la muralla se extiende en todas las direcciones y sus entrañas nos dan todo lo que necesitamos, se vive bien aunque se viviría mejor sin los Zyrex ¿se dice Zyrex o Zyrex? una de dos ahora os explico un poco esas criaturas atacan con mucha precisión no te alejes mucho del perímetro aunque a veces tenemos que hacerlo acabaremos con estas minas tarde o temprano esos somos nosotros, ¿vale? la única probabilidad de sobrevivir a una expedición es con tu roboaraña y el exotraje de excavación que lleva conectado pero hasta con el equipo adecuado muchos no vuelven es más, no vuelven ni la mitad de los que se van me consuelo pensando que los que no vienen es porque han encontrado el final del que hablaba mi abuelo al final sus palabras si me dejaron huella quizá por eso yo también soy un escavamuros para encontrar el final de todo esto Spiderman si Spiderman dice vale, pues esa es la introducción, ¿vale? bueno, como veis tengo aquí una partida me he estado viciando según Steam dos horas y pico ¿vale? pero bueno, la voy a borrar voy a crear una nueva aquí, Johnny entonces, nosotros según Steam dos horas sí, dos horas y pico o con dos horas con algo no me acuerdo cuándo con él entonces nosotros tenemos una roboaraña ¿vale? que es como si fuera nuestra casa entre comillas, ¿no? por decirlo de una manera tenemos que ir a una serie de minas e ir consiguiendo minerales hay algunos miradas que son bolitas azules otros son rombos verdes hay unos cuantos minerales pues hay que pillarlos todos todos los posibles nos van a venir hordas cada no sé cuánto no sé si será un minuto o algo así ¿qué casas más raras tienes tú? pues sí un arroboaraña una bonita casa lo que no sabrás es que estuve ¿estuve ocho? o estuviste ocho hola y vi ahora te refieres a ¿estuviste, no, Willy? o estuve y eso y la primera partida vamos a morir la segunda también la tercera también la cuarta también o sea, vamos a morir todas las partidas seguro porque hay un boss final la cuestión es aquí arriba aquí arriba a la derecha que nos pone un cero una estrellita gris estos puntos hay que conseguirlos poco a poco para ir comprando cositas, mejoras son lanzacohetes una aspiradora un gancho un motor para la araña cubierta exterior para que tenga más durabilidad la araña etc, etc hay varias cosas ahora mismo tenemos cero no podemos hacer nada ¿vale? y... ¿cuál es el juego por la animación? ¿no es que no? ¿se parece el Watch Watcher? pues sí se parece la verdad que sí así que nada vamos a darle caña es muy fácil de entender ¿vale? muy, muy, muy fácil nos van a venir bichitos de esos como veis ahí en la imagen a atacarnos esa sería la horda ¿no? entre comillas creo que viene cada minuto o algo así entonces tenemos que estar minando todo el rato tenemos que estar aquí en la mina es el hueco este exactamente ya no tenemos que estar minando ya no nos atacan cuando suena eso es porque nos están atacando nos van a venir bichitos de estos cada... no sé no sé si es cada minuto o cada cuánto pero nos van a venir de vez en cuando ahora mismo vamos muy lentos minando y tal pero se pueden pillar mejor ¿vale? arriba a la derecha vienen las... lo que vamos pillando estoy perdidísimo ya al principio no no se entiende mucho pero se ve una partida y está bastante entretenido el juego la verdad es muy de chill mira aquí tenemos cosinchis vamos a pillarla con la aspiradora vale no lo veis porque lo está tapando mi cara pero hay una barrita que indica la vida de la robaraña y el tiempo que le falta para que vengan los siguientes enemigos la siguiente horda como se nota que quieres estar de chill luego vamos a estar jodidos claro primero hay que ir de chill y luego se lía ¿no? ahora ya en breve va a venir la hordita la hordita van a venir pequeñitos de momento la primera vamos corriendo para acá se pueden mejorar las armas la dispersión se pueden mejorar mogollón de cosas estas son las mejoras que podemos hacer de la ametralladora pues la velocidad de rotación de la ametralladora que las balas se inflijan más daño la cadencia de fuego se pueden mejorar mogollón de cosas el exotraje que vaya más rápido la efectividad de la perforadora que esto nos interesa mucho ¿cuántas veces ha jugado? pues ha jugado una vez buenos días buenos días el lián vengo del púrculo ¿quién se ofrece? esto es para reparar básicamente la robo araña así que de momento vamos vamos a darnos presita la infiel la infiel oye pero el lián no era la no era la tóxica Willy solo uno y explicas aquí el juego que me se lo pensas creado tú que pesado tío que pesado tiene todo lo malo que lián no veas tenemos que subirle sí o sí la la el rayo este de plasma hay que mejorarlo que estamos minando muy despacio vamos a subirle esto compra aumenta la efectividad de la perforadora un 5 y en breve va a venir otra gordita ya por cierto arriba del todo veis un que pone 16 minutos 37 y bajando eso es lo que le queda al boss para venir nos va a reventar el boss ya lo digo este juego está pensado para que juegue yo que sé 30 partidas y ya la número 30 ya te cargas al boss venga perro muérete hay que subirle obviamente la es que nos ha tocado una mina también un poquito jodida pero bueno y mídate el domkeeper que es igual en verdad sí sí hay varios juegos así de este tipo yo conozco uno que es estar que estás literalmente en una mina bajo tierra y tienes que defenderla de unos bichitos que vienen y tal ahora ahora has tirado en serio dikspert dikspert no lo tengo activado aquí ahora en el en el juego este de lian lo tengo activado para el otro para el hand showdown este juego no tiene sentido dikspert ya está ya está la aspiradora al tope no podemos pillar más cuantas más paredes rompamos arriba a la derecha lo gris el la estrellita esa gris más pillaremos de eso y eso nos servirá más adelante para mejorar mejorar la araña y demás más vuelve la carta amoroso qué juego más raro no, no es raro es curioso es entretenido la verdad no es que sea raro es que es entretenido para estar de chile exactamente tendrás que reparar la araña sí de aumento lleva le falta más o menos la mitad de vida con tres cristales de esos verdes puedo reparar la araña en 15% no es defender el fuerte ese digamos que es como mi casa no es un fuerte yo la puedo mover me puedo montar el araña y moverla y tengo que ir a la siguiente mina y hacer lo mismo intentar pillar el máximo el máximo posible de minerales y pirarme a otra corriendo 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 viene la horda también os digo que es una mina grande vamos ya os lo digo esta primera partida me van a reventar seguro voy a reparar un poquito ¿cómo? 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 ¿te puedes montar? a ver mi ahora ya estás pensando cosas raras en perspectiva pero no tiene historia supongo a ver la historia simplemente es que estás en un mundo x concreto hay un muro y en ese muro hay unas ciertas minas y vas pillando vas pillando materiales a la historia está cadencia de fuego vamos a darle una y una de velocidad de movimiento vaya juegazo elian tremendo perro creo que ya está la mina hecha no vale pues ahora nos piramos a otra mina aquí que hay un boquete amigas rápido porque si no X kamikaze, muchas gracias por ese juego loco Espero que disfrutes del chill Del chill literalmente de este juego que hay Antes del salseo que se viene a las 7 luego Se viene a hordita, se viene a hordita Pero bueno, y ahora Que te has levantado hoy También potente o que La pala se inflige 35% más de daño Dale Voy a reparar uno y ya no tengo más para reparar Tengo la mitad de vida Vale, vamos a aguantar esto Estoy enganchado también, lo que me he bloqueado del boss tercero También estás enganchado este juego Yo me lo pillé ayer en Steam Porque vi y me encontré un vídeo y tal Y dije, oye, este juego de chill está bien Está entretenido No lo seguiré dando en Twitch Solamente era para que lo vierais Pero este juego lo seguiré trayendo en YouTube Haré una serie Pero vamos Creo que he llegado a morir No sé si Mira, aquí hay un secreto Aumenta la velocidad de rotación 30% Mira, es gratis Me pongo un rayo y me mata ¿Sabes qué es el que podemos activar? ¿Pero cómo? ¿Me pega un rayo y me mata? ¿El boss tercero? ¿Pero cuántos bosses hay? Yo creo que verlo en plan media horita o una hora está bien A ver, si queréis que lo traiga en directo Lo traigo Yo en principio tenía pensado, pues eso, en YouTube Pero no creo que lo vea mucha gente, ¿no? En Twitch Te aviso que te pasan las horas como si nada Ya Eso sí, ¿verdad? Vale, de momento no puedo hacer nada Lo único es comprar La velocidad de rotación Y no tengo para reparar, ¿eh? Y está un pelín por debajo de la mitad No, de hecho puedo seguir minando Un poquito, aunque sea Ah, no Ya terminé de minar, cierto Aunque ya está a puntito de venir la horda, también os digo Pon un youtuber que me tienes planeado Pero me pareció en Steam Estaréis ¿Para estar jugando algo? Sí No, ya digo Me van a reventar fácil Es que no No tengo absolutamente nada de mejora en la roboaraña Pero sí o sí hay que jugarlo Se te van a ir acumulando los puntos Y con esos puntos vas comprando mejoras para la roboaraña No, ya digo ¡Suscríbete al canal! 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 De momento no voy a hacer nada. No han venido más. Han venido poquitos. ¿Cómo sabes que viene horda? Porque abajo a la derecha justo... Es que lo tapa mi cara. Hay un... Una especie de contador. Viene la vida de la exoaraña, de la roboaraña, que diga. Y de cuando viene la horda. Por eso hay que darse mucha prisa. Vale, mejora. A ver qué nos da esto. Aumenta la velocidad de rotación. Vámonos. Si te mola este, mírate el Dome Keep porque te va a gustar. No sé, no sé si me lo pasaste Willy una vez. Quedamos para el gancho. Esto nos da un poco de tiempo. Eso sí. Va más rápido. Bueno, viene la hordita ya. Correndo, corriendo, corriendo. Vale. Lo bueno es que el juego se para, así que te da tiempo para mirar si quieres comprar algo. Cadencia de fuego. Tengo 13. Tengo 13. Tengo 13. Tengo 13. Voy a comprar esta y esta. La rotación. Voy a bajar la rotación. Voy a bajar la rotación. Eso es el misil, ¿vale? Se va recargando, como veis. Como os gusta el número 13, ¿eh, Willy? Os gusta muchísimo el 13. Que veo que estáis ahí de cachondeo en el chat. Os pone el número 13. Mejor el 5. Bueno. Eso ya cada uno. Mira. Una mejora. Pues ahora me lo llevo. Qué grande la mina esta, ¿eh? De los cojones. Vámonos. Vámonos que viene ordita. A ver esta mejora que nos da. Replicador de torreta. Ah, vale. Lo de la torreta. Que puedes construir una torreta y esa torreta dispara a los enemigos. Pero la torreta se mantiene. O sea, no te la puedes llevar. Es lo malo. Sí, sí. Ya se que con el pará. El misil está muy bien porque ayuda muchísimo. Apenas me han quitado vida Venga, aspiradora Vamos a llenar aspiradora La aspiradora hay que subirla de nivel Para ir pillando más objetos Porque suele pasar que hay ciertas minas Que hay un mogollón de minerales Como veis Y no da para pillarlo todo Tienes que hacer varios viajes Pero bueno, voy rompiéndolo todo En la medida de lo posible Creo que hay una mejora para Para añadir segundos a la horda Es decir, que tarde más en llegar Con eso cuesta, basta Termina más grande Sí, sí, sí Esto no termina, ¿eh? Pero mira todos los minerales que hay Y papilla Madre mía Me viene la hordita Y no me da tiempo, macho Joder, no me da tiempo volver A ver, puedo mejorar algo 21 Velocidad Por favor Hacer más pupa En la rotación No voy a hacerla Vale Corriendo Ahora vamos más rápidos ¿Solo tienes una torreta? Sí Solo hay una Ya está O sea, que no puede pillar más Esto no termina Esto no termina, ¿sabes? Mira, aquí hay un secreto Aquí detrás Aquí vamos a pillar un arma Ya veréis Aquí debajo hay un arma Aquí justo ¿Qué arma es? Lanzabombas Vale Es una especie de lanzagranadas Tiene una precisión de la torreta Que le da a todos los que tiene de frente Es enorme No, no, si Mi aureo ya está Está cachondilla hoy Está hoy Madre mía Tengo que hacer otro viaje Para pillar más material Pero viene otra horda Si se sabe el juego y todo Llevo dos horas jugando a esto Dos horas y pico Alian Venga, antes de Antes de nada Yo quiero que lo veáis Este juego No es lo mismo todo el rato Defenderse la habilidad De ir majando defensas Claro Exactamente Ya se ha llenado La aspiradora Eso sí Lo que voy a hacer Va a ser el Truco del almendruco Voy a traerlas para acá Todas Ahí Eso no es un coñazo Traerlas todas Pensé que he cambiado Un poco las minas Y eso A ver Tú entras en una mina No sabes qué minerales Te vas a encontrar Las minas supongo Serán diferentes a medida Que producen Dice A ver En verdad Tú con la robo araña Tú puedes ir para arriba O para abajo Da igual Que la mina que te encuentres A lo mejor es una roja A lo mejor es una verde No sé Te encuentras con Distintos tipos Ya tenemos Ya tenemos 35 De las azules Eso nos da para una buena Mejora de algo Puedes ir para arriba también Claro Puedes ir a donde tú quieras Con la robo araña Mierda Ya viene gorda Tío Y el boss viene En 9 minutos 24 Sabes Que no estoy ni preparado Para ello A ver Ya me están Andando por saco A ver Voy a pillar El de la propagación De balas Que es importante Y este es el siguiente Buen pedo Rambo Claro que sí Hermano Qué juegazo Vale Voy a pillar este también Venga Alerta por subnormal Alerta por subnormal No Con el sonido del calvo 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 Ahí está Claro que sí Bueno de aquí ya pillé todo ¿No? Ya terminé la mina Cierto Vámonos Estoy aquí perdiendo tiempo Miren manos Sí, sí La terminé Llegué a terminar Solamente me quedaba Aspirar Los últimos Los últimos Minerales Pero ya los pillé Los pillé todos Mira esto es verde Aquí vamos a encontrar Mineral verde Para reparar Eso me interesa Ahora viene Horda Otra vez Podemos mejorar algo Los bloques de recursos Tienen un 10% probabilidad De soltar un recurso adicional O también podemos Mejorar La torreta no la voy a mejorar La torreta a lo mejor La construyo Para el boss En todo caso Aumenta la velocidad De rotación Un 35% Con el lanzabombas Añade una interfaz De montería Que muestra La trayectoria Aproximada Del próximo disparo Es que aquí Hay tantas cosas Para mejorar Que no da Literalmente No da Para pillar todo Jave María Pero 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 ¿Qué pasa? De las ofases Pabilas Sí, sí Literal Cadence de fuego Venga Vamos a darle Esa No, ¿qué haces? Le di sin querer Al botón de salida Alá Reventaos La más de 42 Está ligada La trayadora Del Johnny A mi Aurel Le gusta Mi ametralladora Willy Diabolos Me ha quedado Para las 7 Uh, media horita No sé Willy la conoce A ver la funda Willy la conoce Mejor Ya le gustaría Willy Pero va a ser Que no Una hordita ya 5 minutos 26 Para que venga El boss ¿Puedo mejorar Algo de aquí? No ¿Puedo ir a la funda? No 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 ¡Vámonos! El Johnny, una cosa de locos. ¡Diablos! Me parece que en esta mina no hay secretos. No hay ningún secreto por ahí, escondidito. Es que no puedo mejorar nada, ¿no? Velocidad. Vamos a darle velocidad. Ahora para la nave. Sí, para la nave es la de arriba a la derecha. La de las estrellitas grises. Lo único que puedo comprar aquí es mejorar la ametralladora, mejorar cosas así. Reparar la nave y ya está. Para reparar la nave son las verdes. Que tengo ocho. O sea que puedo reparar las dos veces. ¡Vale! ¡Vale! Está bien, es jodida esta. Yo creo que si no estás en una mina te viene una horda más grande, creo. Lo que pasa es que no estoy encontrando ninguna mina, macho. Pero ya no tengo para reparar, voy a tener que usar las dos. Vamos. Y el gancho tarda en recuperarse. Mira, aquí hay una, por fin. Una verde, mira que bien. Mira, aquí hay una. Mira, aquí hay una. Mira, aquí hay una. Es que no me haces caso Como que no te hago caso Yo digo yo, Johnny No encuentro ninguna minita Pues Si no hay minitas Tremenda F Vale, pues Vaya, velocidad rota Vaya, velocidad rota A ver, queda este Vamos rápido ¡Ah! ¡El boss! ¡El boss! ¡Se viene boss! Me va a reventar el boss, eh. Tengo mitad de vida Cuando pasa eso rojo hay que apartarse porque te revienta En caso que la vida del boss no está, no aparece En ningún lado. Ah, me revienta Estoy muertísimo aquí. Ahí está Es imposible. El boss hay que mejorarlo muchísimo La robo araña Pero hay que estar en completo movimiento Todo el rato con la araña. Es jodido 3.276 Vale. La velocidad de la araña Me interesa 1.500 La aspiradora. También me interesa Vamos a darle otra Ahora con la araña Vamos a ir más rápido Ah, lo bueno es que con la aspiradora podemos pillar más Más material Eso quieras que no Te ayuda mucho A quitarte viajes Medio 2. Muchas gracias por ese polo, loco Espero que disfrutes del Que el chill de esta jugadora Como Después de Ver Hace 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 Que Puedo Hace 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 Se ve una hordita Tiro para abajo Voy a subir esto Y la cadencia de fuego Ahora vamos a ir rápido Vale, aquí tenemos Tengo probabilidad de conseguir Vale Pues nos piramos a otra mina Vamos a ir ahora para arriba A ver que nos encontramos Vale, aquí hay una mina Vale El gancho no te sirve, ¿no? No, el gancho es solamente para ir hacia abajo Lo que pasa es que el juego te deja elegir Que si quieres ir para arriba o para abajo Eso ya es cosa tuya Ah, ya está El gancho es solamente para ir para abajo Pero hay otra Hay una mejora de la roboaraña Es para ir hacia arriba Y ya está Bien, espérate que esto no termina, eh, esta mina. Bueno, solamente quedaría esta parte de arriba. Y viene horda. Tiene hordita. ¡Corre, Forrest, corre! A ver, vamos a mejorar velocidad para ir más rápido. Y tenemos ocho más daño a la metralladora. Mira, una mejora. Ya me la llevo. Camina grande, eh. Voy rompiendo todo lo que pueda y luego ya la vuelta a pillarle todos los materiales que pueda. Te jode la horda, yo creo. Esto no termina, no tiene fin. Es grande, pero poco llena. Pero... Usado el material que hay aquí. Me estoy pillando. Esto no termina, eh. Me tengo que ir ya. Me viene horda. Esto me lo llevo. Es que no me da tiempo a volver tan rápido. A ver. Cada diez segundos emite un pulso que se respeta temporalmente al recurso de un radio pequeño. Esto nunca lo había tenido. Un radar de recursos. ¿Puedo mejorar algo? Más velocidad. Me interesa. Ahora se nota que voy súper rápido, ¿no? Ah, mira. Ese era el... Lo que he obtenido. El radio ese. Madre mía, todo lo que hay aquí, eh. Ay, espérate que aquí hay otro arma. Cuando es un camino así todo recto, es que hay un arma. Lanzavirotes, esto nunca lo había visto. Un arma que lanza virotos con trayectoria. La potencia del disparo depende de cuanto mantengas el botón pulsado. Curioso. Nunca lo había tenido ese. Yo he tenido solamente el lanzabombas y la escopeta. Todo lo que tengo ahí, madre mía, para pillar. Y no me va a dar tiempo, eh. Y eso que voy rápido, eh. Me va a llegar la horda. Es que no me da tiempo. Puedo mejorar algo. Más daño... O la propagación de balas. Me interesa la propagación de balas. Ahí está el pedo, claro que sí. Pero el pedo tiene que ser cuando explote, cuando explote un bicho. Correndo, corriendo, corriendo. Que gire el cañón. Sí, es una opción que podría pillar, pero... ¿Qué se pueden pillar tantas cosas? A ver, ¿qué puedo mejorar de aquí? Gira el cañón. Venga, va. Una. ¿Qué puedo hacer otra vez de girar el cañón? Una segunda vez. Un 20%. O eso, o lo guardo. Radar, se activa un 20% más de veces. Aumenta el radio de efecto. Aumenta en 5 segundos los resultados. Es que el radar no me interesa, la verdad. Lanza virote. Este arma tengo que probarla, eh. Ese arma hay que probarla. Sonido de pathos, que esta en la cárera. Estánbooks, que esta en la cárera. Pero van a deber que atacargamos de la cárera. Aqui tienes para tratar si uno medo. Y este arma haré io. Vamos a parar. Existe ir otro a Dios muy bien, Para déjicar frei. Está mejor. Vamos a recollectaradem coatachtos, Vale, disculpa... Deja de hurgar en las minitas. Es verdad que ya son las van a ser... Bueno, quedan cinco minutos, Willy. A mí se me dijo las siete, ¿eh? Vamos a ver. El rayo, me interesa que sea mejor. No, mira, ahora voy superrápido con esto. Mira, una mejora. Mira, una mejora. Vale, me voy corriendo. Vente para acá. Está castigado. A ver qué me dan. ¿Otra vez? Vamos corriendo. Vamos corriendo. Vamos corriendo. Vamos corriendo. Venga, marido, todos pa' acá, anda. Que no creo que va a hacer 50 viajes. El truco del almendruco, ¿sabes? Ahí está. ¡Puf! 62 he pillado, ¿sabes? Con la coña. Vamos a ver qué puedo pillar. ¿Qué es esto? Aumenta el rango de la perforadora de plasma un 20%. El rango. Voy a pillarme este. De primeras. Cadencia de fuego. Podría estar bien. Y daño. Daño, daño. Vale, una de daño. Y me da para una de estas. Vale. Y venga, una de rotación. Venga, va. Ya me quedo sin nada. No es que una vez que tienes el rayo ese que vaya muy rápido, lo tengas muy avanzado, es que vas con la mina y vas volando. Me va a venir la horda ya. Y me va a venir una horda grande, creo. Por estar fuera de la mina. Vale. 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 Y me va a venir. por la putada que no puedo preparar hasta que no encuentre una mina verde está ahora mismo un poquito más abajo de la mitad de la vida una mina nueva distinta aquí verde no voy a encontrar desde luego aquí encuentro de las azules y un lo que parece un cubo o algo así no 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 aquí no es verde se tiene que ver como hierba si se ve como un color hierba es que van a salir los los de esos de jade que dice esto pero voy a construir una cosita voy a construir la torreta necesito 10 no tengo pues f pues me espera la hordita que venga ya esta cuesta más de romper claro porque es más complicado pero es que mejorar no puedo mejorar más no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que no sé si gastar mi tiempo en esta mina o pirarme. Es que creo que me voy a... Dos minutos me ven el bot. No, si el bot no lo voy a superar. El bot, ya te digo yo, no lo voy a superar. Tendría que mejorar la roboaraña bastante más. Voy a intentar a ver aquí. Si tuviera que bajar, pues mira, uso el gancho y ya está. Mira, esta es mejor. Vale, me lo llevo todo. A ver, algo que pueda mejorar de aquí... Nada. Aumenta la cadencia de fuego. No, pero esta es de la torreta. Esto se lo podría poner... Cuando venga el boss. Pero tengo que tener 10 de las azules. Aquí hay otra mina. Verde, verde, verde. Bien, 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 bien. Este sí. Aquí sí que hay verde. Pero me va a venir una hordita ya. No puedo. No puedo. ¡Suscríbete! 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 Willy No lo puedo guardar Si no ve echándote una Y ahora entro yo O ve mirándote No sé que me va a venir la horda otra vez Ven mirándote si no equipamiento y demás Que eso te tarda un rato Vamos a ver La torreta está muy útil Si es una Una mina muy grande No sé que me va a venir la horda otra vez No sé que me va a venir la horda otra vez No sé que me va a venir la horda otra vez Ya vengo a verte mi amor Mi amor Estoy con mitad de pantalla Mitad tú, mitad Willy Diablo, mi abre ahí apoyando Claro que sí Apoyando al personal Necesitas más potencia ya Voy a llevarme todos los que pueda Este es un enemigo nuevo Lo acabo de ver aquí a la izquierda No, no puedo pillar más potencia Necesito cuatro de las verdes Y las gasté para recuperar vida Lo único que puedo pillar es la propagación de balas Sesenta y uno Podría pillarme esto Ese bicho es nuevo, eh Nunca lo había visto Parece súper tocho Sí, sí Pero necesito de las verdes Y pillo de las verdes Mira, aquí hay uno Pero necesito más Así puedo mejorar el rayo Mira, por ahí hay material verde Por aquí he visto también Ah, es azul Es azul también No, es verde Me lo llevo Bueno, mejoramos rayo tractor Bueno, mejoramos rayo tractor Y ya está Y ya está Bueno, tenemos que reparar en verdad Algo Dice Ay, pero no 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 Vale, hay que dispararle las cosas rositas, ahí está, estoy jodido de vida, y no puedo reparar. ¿Lo ves azul? Yo lila. Las estas son azules, las bolitas estas de mineral son azules. Para hacer el chico se había quedado en el tercer box, pues sí. Pero es que depende de qué minas te encuentras, a lo mejor te encuentras una mina en minas pequeñas, ¿sabes? Pero es que yo me estoy encontrando minas grandes. Yo creo que ya en la siguiente... Si no es en la siguiente horda, es en la siguiente muero ya. No sé si encuentro algo verde por aquí. Si. No, no. ¡Mala! Son lilas para mí, ¿en serio? Yo lo veo azul O sea, estos son más tochos, ¿eh? Estos ya son nuevos Va, 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 va No me gusta ese arma, ¿eh? Prefiero el lanzacohetes Lanzabombas, más bien Las abajas están en el bosque morista Sí, pero no me las he encontrado en plan de una horda normal Solo que había una Bueno, habían varios, en verdad Pero las que estaban en la pared es la primera vez que me las encuentro, creo Vale Vamos, ya en breve, en breve moriré, ¿eh? No creo que dure mucho Las hordas son cada vez peores Mira, esta hermila ya está terminada Vámonos Mira, otra verde Muy bien No sé, ahora voy a tener suerte, ¿sabes? No te lo pierdas Viene la horda ¿Puedo mejorar algo o nada? Aumenta el rango de la perforadora Pero es que el rango... Me interesa más bien poco Me interesa más bien poco Vamos a ahorrarlo Vamos a ahorrarlo Vamos a ahorrarlo Vamos a empezar a pasar Vamos a Ear vols Aquí hay mucho verde. Vale, preparamos. ¡Vamos! ¡Estás on fire, eh! Mira a todos los que vienen aquí, eh. Están on fire. No sé yo, eh. El misil ayuda muchísimo. Pero muchísimo. Esos también lo están, sí. Pues la verdad es que nunca había durado... No te lo pierdas. Nunca había durado tanto, eh. En una partida de esta. De hecho, no había pasado ni del primer bus. Mira, una mejora ahí. Gratis. Nunca había durado tanto. En las dos horas que he llevado de... De juego y demás, no. Pero ahí está un pedazo de mina. Es que me van a ir el boss otra vez. O sea, el boss, el... La horda. La mina es grande, eh. Has encontrado una bomba. Cada 90 segundos la araña produce una bomba. Puedes cogerla y tirarla a la mina. Tirarla a la mina. Si la suelta, la bomba flotará tras una cuenta atrás y romperá todos los bloques de alrededor. ¡Ojo! Eso está roto, eh. Bo, 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 a todo lo que viene por aquí, eh. ¿Y este bicho? Queda poquita vida ya, eh. Aunque puedo reparar. Ya no puedo reparar más. ¡Me reventaron, tú! Y eso que reparé, eh. Lo que pasa es que meten mucho daño. Meten muchísimo daño. 8.300. ¡Ojo, eh! Necesito, eh... Una más de... Durabilidad. Aumenta el intervalo entre las oleadas enemigas en 5 segundos. Permite a la araña subir más rápidamente por la muralla. Esto me puede hacer mucha falta. Perforadora. Al entrar en una mina nueva, la araña perforará automáticamente 3 bloques. También. 3.800. La velocidad de la araña. ¿Podría... Podría hacer que vaya más rápido andando? ¿Por qué no? O... O un lanzacohetes nuevo. Voy a hacer este de la velocidad. Y vamos a salir ya